Seguimos, amigas y amigas, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Además, lo acosamos con preguntas, aprovechándonos también de su formación como historiador. Es un libro bonito que... No dejemos de hablar del libro, aquí lo tiene. Bueno, ya que tocamos el tema de Bolívar, este es un libro que acaba de salir de las prensas. Un canto a Bolívar, una antología poética que produjo la editorial El perro y la rana, el Ministerio de la Cultura. Aquí están recopilados textos poéticos dedicados al libertador o inspirados en Bolívar, en su obra, de distintas épocas, del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XX. ¿No se había hecho una recopilación de textos? Como esta no, como esta no. Había habido algunas cosas más. Como más parciales, pero esto es de verdad muy bonito. ¿Dónde se puede conseguir librerías? Bueno, vamos a distribuirlo en las librerías, sí. Va a estar a la venta, porque no es de distribución gratuita como otros, sí, pero es un precio módico que no recuerdo ahora. ¿Cinco bolívares? Sí, va a estar por allí. ¿Aproximadamente? Como son los libros que hacemos nosotros, que son muy económicos. El perro y la rana. Muy bello allí. Ese libro, lo recomiendo. Muchas gracias, Ministro. ¿Quién hizo la selección de textos? La hizo un equipo allí del Ministerio de la Cultura. Debe estar allí referido, ¿no? O sea, que está ahí, dice, en el cuidado de Coral Pérez. Correcto. Y selecciones hechas por los escritores, nada más y nada menos que Gustavo Pérez, Luis Alberto Crespo e Iván Villamizar. Exactamente. Hasta que no tiene desperdicio. No hay desperdicio allí. Tremendos poetas e intelectuales. Bueno. Ministro, queríamos preguntarle, si quiere cerramos la parte de Bolívar. Usted nos comentaba que seguían las investigaciones, es decir, se sigue investigando sobre Bolívar. Claro, pero además, una cosa muy importante, Vanessa, no podemos dejar referir a los 200 años del Manifiesto de Cartagena. Estuvimos celebrándolo en todo el país hace un par de días. El sábado del 15. Bueno, el texto fundador, texto fundador del pensamiento político de Bolívar. El primero quizás de entidad. Allí, Vladimir Acosta, tuvimos la dicha de escucharlo y de ver una interpretación, un análisis que hace de ese documento y del Bolívar del año 12, el año 13, ¿no? Este, un texto fundamental y además interesante que ocurra ahorita porque allí Bolívar hace algunas reflexiones que algunas de ellas tienen, y ya Vladimir Acosta lo dijo bien. ¿Cuáles piensas usted? La unidad, por ejemplo. O sea que allí Bolívar analiza las causas del fracaso de la Primera República. La República se perdió y Bolívar, lejos de achicopalarse, lo que hace es justamente prepararse para reiniciar la ofensiva. Y bueno, analiza qué pasó. Y entre uno de los asuntos que destaca es el fraccionamiento, la división interna. Eso es un mensaje muy importante ahorita. Yo creo que es uno de los más importantes en la circunstancia de la Venezuela de hoy, un llamado a la unidad absoluta. Los revolucionarios no podemos permitir en absoluto que en este tiempo se produzcan ningún, absolutamente ningún tipo de separaciones, de divisiones, de distanciamiento. Todo lo contrario. En la convocatoria a la unidad, una sola pieza, convertidos en una sola pieza. Todos los revolucionarios. ¿Es posible estar convertidos en una sola pieza con la ausencia del presidente por razones de salud? Claro que sí, con más razón. Ahorita lo demostramos en las elecciones. Pero creo que nuestro pueblo tiene la suficiente conciencia para saber que la mejor manera de tributar al presidente, de rendirle reconocimiento y homenaje y de cumplir la tarea que nos dio, es esa. No hay absolutamente ningún principio, ninguna justificación, ningún argumento, absolutamente ninguna justificación que permita darle legitimidad a alguna rendija siquiera de separación a división. Sin embargo, usted debe haber visto, bueno, hay algunos sectores, gente escribiendo cosas por aquí y por allá, poniendo en duda incluso algo que el presidente, el propio presidente Chávez pidió, que era la unidad en torno a un liderazgo, en este caso se refería concretamente al liderazgo del vicepresidente ejecutivo y canciller Nicolás Maduro. ¿Usted qué le diría a esos sectores? No, yo no tengo la menor duda que... ¿Como historiador y como bolivariano? No, como justamente pensando en la historia, viendo la historia, Bolívar lo identifica como problema entonces, por supuesto en otras circunstancias, ese era un momento distinto, pero era también un proceso revolucionario y Vladimir lo dijo allí, las revoluciones necesitan una sola, un solo comando, no es posible, que con la dispersión, la disgregación, hay que haber unidad de mando, unidad de las fuerzas, y eso está como un mandato, Chávez lo pidió, el presidente lo pidió antes de irse, unidad, 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 así que es el primer mandato. Quien no lo haga, a mi juicio, está traicionando al presidente y está traicionando esta causa. Entonces, ahorita no hay, no es momento para discernir ni dilucidar ningún tipo de litigios pequeños, domésticos, regionales, locales, para nada. Ahorita es una idea suprema y eso es un mandato del propio presidente y yo no tengo la menor duda. Esa es una idea que está en el manifiesto de Cartagena y está hoy. Así que, bueno, cae muy bien. Y bueno, sí. Con el manifiesto de Cartagena se abre un nuevo ciclo bicentenario, ministro. Sí. Y está previsto hacer actividades como las que se hicieron en 2010. Sí. Fíjate, otra cosa, el manifiesto de Cartagena, Bolívar, identifica una etapa, el fin de una etapa y el arranque de otra etapa de la revolución. Que es una cosa que coincide, el presidente lo ha dicho. Entramos en una fase nueva de la revolución a partir del año próximo. Que hemos estado como preparándola durante todo este tiempo. Todo el debate del plan patrio, las consultas, las asambleas constituyen, digamos, como... Están como preparando ese nuevo manifiesto de Cartagena, pero ahora construido colectivamente. Una nueva etapa que usted avizora como que... Porque el presidente Chávez ha hecho algunos comentarios, algunas reflexiones, pero bueno, ha coincidido también con este momento crítico en su salud y a Dios rogamos que se recupere como... Por lo menos la mitad del planeta también lo está haciendo en este instante, ministro. Pero ¿cómo lo avizora usted? Como historiador también y como miembro del gabinete del presidente. Sí, bueno, fíjate, como... Siempre hay que tener presente lo siguiente, que a veces uno se le olvida que los procesos históricos tienen... ¿Verdad? ...desarrollo. Bolívar transita etapas distintas durante su desempeño político, público. La revolución venezolana de independencia también. Hay momentos donde se avanza, otros momentos donde se estanca, se retrocede. Hay complejidades, hay contradicciones, hay dudas, hay avances, retrocesos. Ese es el rasgo de la historia. La historia es así. Ningún proceso histórico se hace linealmente. ¿Y usted diría que este es un momento de qué para Venezuela? Este es un momento de la revolución bolivariana de avance. En el manifiesto de Cartagena, Vladimir lo destacaba. Una de las cosas que habla Bolívar es que la peor situación es la defensiva. Que la revolución es una ofensiva permanente. Y yo creo que tenemos una coyuntura como esa. Venimos de una sólida victoria el 7 de octubre, que la consolida una sólida victoria del 16 de diciembre. Lo que ocurrió ayer, ayer domingo, es realmente una cosa, digamos, sorprendente. Nuestro pueblo nuevamente da el testimonio de los altísimos niveles de conciencia que tiene. Y de comprensión del momento. ¿Por qué piensa eso? Porque aun cuando no estuvo el presidente, el presidente se está recuperando, el pueblo bolivariano salió a votar. No, sale a votar, vota, acompañándolo, acompañando la revolución. Bueno, gente, 20 estados de 23, eso es 87% de los estados aproximadamente del país, digamos, si pudiéramos hacerlo en porcentaje. Sí, cómo no. Casi el 90% de los estados están en el, digamos, bajo la... Van a estar administrados por las fuerzas bolivarianas de la revolución. ¿Qué impacto va a tener esto para la vida de la gente, ministro? Bueno, eso significa acoplar... Casi todo el mapa de Venezuela sea rojo, rojito, como lo dijo el presidente. Fíjate, la revolución bolivariana, las fuerzas de la revolución, venían de tener 15 gobernaciones y pasan a tener ahora 20 gobernaciones. Le hemos arrebatado a la derecha 5, pero no solo 5, se dice fácil, pero ¿cuáles 5? El Zulia, que es el primer, el estado con más población, la entidad federal con mayor población. Carabobo, Táchira, que son 3 espacios estelares. Usted diría que esos son los 3 espacios emblemáticos, digamos, en la lucha, en el combate entre la derecha y la izquierda. Claro, Táchira y el Zulia, bueno, requieren una evaluación especial por su condición de estado fronterizo. Además, lugares donde se había afianzado con mucha fuerza la derecha. Pero es interesante además porque se corrobora que no hay espacio establecido. Se decía, no, ya el Zulia es un espacio opositorio, porque ellos son... Porque en el Zulia ellos son de oposición, estructuralmente opositores. No, el Zulia es chavista. O no. Claro, ahí está el resultado. Que se corrobora el resultado de las elecciones del 7 de octubre. Es decir, venimos de una... Yo creo que estamos en un proceso de consolidación y de madurez de la Revolución Bolivariana extraordinaria. Yo, como nunca, creo que Venezuela está viviendo un momento de establecimiento, la Revolución Bolivariana me refiero, de fortalecimiento. Momento inédito, si se compara con los años anteriores, piensa usted. No tengo la menor duda. ¿Qué permitió llegar a este momento? Bueno, el desarrollo del proceso mismo, que ha permitido la consolidación. En otra época hubiera sido impensable, fíjense. Ha ocurrido unas elecciones. Las segundas elecciones más importantes, bueno, hay que verlo también las elecciones del Parlamento, pero son unas elecciones importantísimas. Y han ocurrido sin sobresalto. Antes todo esto hubiera sido motivo de una angustia, de rumores, cosas. Ha ocurrido sin sobresalto, sin el presidente Chávez en Venezuela. Y las elecciones han transcurrido sin... ¿Ve usted algún cambio en la oposición también? ¿En algún sector de la oposición? Yo creo que vienen... Como usted dice que ocurrió sin sobresaltos que en el pasado reciente no hubiese sido posible. Hace 10 años estábamos en pleno sabotaje petrolero. Yo creo, no tener duda, en que el orden de la Constitución del 99, es el proyecto nacional bolivariano que está en la Constitución, está hoy en día hegemonizando políticamente la sociedad venezolana. Eso no quiere decir que todo el mundo vote por Chávez o por la fuerza de la revolución. Pero ya cada día son menos quienes tienen la tentación de salirse del juego constitucional. Por supuesto que están todavía por allí algunos. Pero creo que en estos procesos electorales recientes ha habido un reagrupamiento de quienes, aún sin apoyar al presidente Chávez, están suscribiendo la Constitución. Y eso tiene que ver... Partidos políticos tradicionales, por ejemplo. Acción Democrática, Copey. No sé si institucionalmente, pero sí por lo menos como militantes de esas organizaciones, sectores, grupos dentro de esas organizaciones, están dando muestras de suscribir un espacio constitucional, una sociedad que les da espacio, como nunca. ¿Qué implica la consolidación de la revolución? Como usted lo decía hace algunos minutos, que usted dice que el proceso revolucionario llega a un punto de consolidación. Digamos, ha avanzado, y ha avanzado mucho en su institucionalidad, en el establecimiento, en la eliminación de los sobresaltos, en la normalización de la vida. Hace unos años hubiera sido impensable la ausencia del presidente Chávez por ni siquiera una semana. Había un sector en estado insurreccional. Había todavía la posibilidad de... Sí, de golpe de estado. Golpes de cosas, ¿no? Otras acciones, claro. Recordemos dónde venimos. Pero además no es fantasía, lo hicieron. Está conjurado. Yo no digo que esté conjurado, yo digo que hemos logrado avanzar en todas las áreas. Y tengo la impresión que eso apunta hacia la idea de la irreversibilidad del proceso. No sin optimismo desaforado, pero sí en una evaluación de las circunstancias. Son 14 años, ¿verdad? Y cuando volteamos la mirada hacia atrás y vamos hacia 12 años atrás, 11 años atrás, vemos el camino recorrido y uno pudiera aventurarse a adelantar la entrada efectiva, como lo ha dicho el comandante Chávez, en una nueva etapa. Está por verse, por supuesto, el desarrollo de los acontecimientos. Pero creo que, como nunca, tenemos hoy en día el proyecto bolivariano, la constitución del año 99, tiene una enorme fortaleza. No lo tengo la menor duda. Fortaleza y poder además de congregar. De congregar, sí. De congregar incluso a quienes adversaron a la propia constitución. Así es. Y bueno, y se ha dado. Lo que pasa es que son procesos locales, regionales, que han, durante estos meses de campaña, ha habido reagrupamientos, acercamientos, negociaciones, gente que se vincula, que muestra su deseo de abandonar la tentación de las trochas y de los atajos. Pero bueno, eso no, eso es parte de una realidad distinta. Eso era impensable en otro momento. Nos quedan unos dos minutos, tres minutos aproximadamente. Tres minutos, nos dice nuestro compañero. Le preguntaríamos, Ministro, ¿usted piensa que las Navidades van a transcurrir con normalidad? Navidad, fin de año. Por supuesto, por supuesto. Y además hay motivos para celebrar. Creo que todos los venezolanos debemos tener motivos para estar contentos y felices de vivir en un país que va a un proceso electoral sin traumas, sin complicaciones. En medio de la Navidad se hizo, su gente fue a votar su domingo y siguió con sus actividades, haciendo hallacas. Y aquí estamos. No hay absolutamente ningún motivo para estar, digamos, inquietos por todo lo contrario. Lo que estamos es pendientes del presidente, acompañándolo en su recuperación. Ahí estamos todos metidos con la fe y el espíritu y la espiritualidad de este pueblo que se ha puesto toda su espiritualidad en dirección al presidente. Como lo ha hecho siempre. Ahorita, con más fuerza, dándole fuerza y apoyo y energía para que salga y se recupere pronto. ¿Y usted que no es creyente, ¿a quién le pide? Yo... ¿Algo muy personal? No, yo confío y le pido a este pueblo que se mantenga allí, firme, creyente. Le pido que siga con ese amor a ese comandante. ¿Qué? Aprovecho para decirte una cosa que lo estábamos conversando hace poco. Hay una idea que se ha estado repitiendo por allí de la religiosidad de la relación del pueblo con Chávez. Que hay una cosa de algo carismático, entonces hay una cosa devocional allí entre la relación. Esa es una idea absolutamente denigradora de nuestro pueblo. porque confunde amor hacia el presidente con religiosidad. No porque sea malo la religiosidad, sino por lo que puede suponer de irracionalidad. Pero es cierto que el presidente es como un dios para una buena parte del país. Pero eso es... pero tiene conciencia detrás. Es consciente porque él está allí porque hay un pueblo que se identifica con él porque habla por él. Es su representante. Es el representante de los pobres. Pero no porque es capaz de hacer milagro. No porque no haya... Sabe el pueblo que quien está allí no lo ha traicionado y no lo va a traicionar. Y por eso lo acompaña y lo sigue y seguirá con él, ¿verdad? con amor, con afecto, con sentimiento, pero con mucha conciencia y cada día más conciencia y convicción de que estamos construyendo una opción distinta para el país y él es la pieza, una pieza fundamental, la pieza fundamental de un liderazgo fundamental en ese proceso. Se nos terminó el tiempo, ministro. Quisiéramos preguntarle pero muy rápidamente saliéndonos del tema del presidente y de Bolívar. ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo de las instituciones culturales en los próximos días? ¿Van a estar abiertos los museos? Sí, sí, tenemos actividad. ¿En eso que va a poder acceder a ellos? Sí, bueno, hay algunas instituciones que tienen, digamos, unos espacios a fin de año como Teresa Carreño que entra en vacaciones pero los museos estarán abiertos excepto los días así 25 y 1 pero de resto seguimos desplegados cada día con más actividades culturales y una presencia creciente en Nostradamus y bueno, en estos días que son días de Navidad de cantos y de regocijo y de recolimiento mañana hay un gasto filarmónico con el Teresa Carreño a las 7 de la noche aprovechamos para hacer la invitación Presidente Bolívar es la entrada y me parece que va a ser muy lindo Ministro, gracias Bueno, gracias a ti Muchas gracias por acompañarnos por sus reflexiones de verdad, gracias Nosotros despedimos al Ministro del Poder Popular para la Cultura Pedro Calzadilla y ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy Como todas las noches agradecemos al equipo de Venezolana de Televisión Gracias también a todas y todos ustedes Funda Patrimonio y la Guardia Patrimonial Hablamos sobre Bolívar y a las espaldas del Ministro está la Casa del Vínculo Así es Nada más y nada menos una bellísima imagen en este espacio recuperado por la obra del Gobierno Nacional la Alcaldía de Caracas Gobierno del Distrito Capital Las dejamos los dejamos con nuestro compañero Mario Silva y su programa La Hojilla Muy buenas noches y hasta mañana